... Ay, qué bien, me lo voy a pasar esta tarde en el baño de las Drenas. Y es mi amiga Rosa, una de las que es de Foncalieras, y dice que me va a presentar un chico. Tengo una ilusión, ay, qué bien, ay, qué estáis, y qué hora será, esta debe ser Carmen que ya está preparada para coger la guagua, y yo me di a preparar. Ay, voy a ponerle el marrón. Sí, Carmen. ¿Mamá? ¡Ah! ¿Mamá? ¡Ay, hija! ¿Me oyes? ¿Eres tú? Ay, aquí estoy. Solita y punto. Ay, acostadita. Por un dolor en el cuadrito. Ay, anoche, anoche no pegué ojo mío. Pero mamá, ¿cuántas veces te he dicho que no te quedes hasta tarde viendo la televisión? Ay, juro que estoy tejiendo en salvamese. Y después la ruleta. Mamá, por favor, tú no te pongas a acostar en la ruleta que cualquier día te quedas sin pensión, ¿eh? No, hija, si no es eso. Ay, no me tengo la pierna hinchada. Ah, claro, que tú no me la puedes ver. Hace tanto que no vienes a ver. Pero mamá, por favor, mira, que estuve el lunes y me dijiste que te dolió un codo. Mira, mamá, yo te llamaba a ver si me podías cuidar esta tarde a Nando y Jimmy. Sí. ¿Esta tarde? ¿Y tú dónde vas a entrar? ¿Acaso vas a salir otra vez? Sí. ¿Otra vez? ¿Y con quién, si se puede saber? Pues con un amigo, mamá, con un amigo. ¿Con un amigo? ¿Con un amigo? ¿Con un amigo? Yo no sé que tus amigos tienes tú. Yo no sé. ¿Por qué te separaste de tu marihuana siendo él, siendo él un hombre tan bueno y fundamental? Mira, mamá, te recuerdo que yo no me separé. Él me dejó. Tú dejaste que se fuera, que es lo mismo. Y ahora, ahora estás por ahí dejándote ver con cualquiera. Mamá, que yo no ando con cualquiera, ¿eh? Vamos a ver. Que tú no ando con cualquiera. Mira, jamás, jamás yo los dejé solos para salir con nadie que no fuera a su parte. Mira, mamá, tú hiciste muchas cosas que yo no hago, ¿eh? Que yo hice y que tú, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Bueno, nada, nada. Mira, no quiero discutir. ¿Te lo llevo o no te lo llevo? Y seguro que después te vas a quedar a dormir con ese hombre. ¿Qué diría tu esposo si se enterara? Pues mira, no creo que le importe, porque desde que nos separamos él no ha dormido solo ni una sola noche. Ah, no. Entonces, ¿de verdad es que te vas a quedar a dormir en casa de ese ninfómano? Por favor. ¿Ninfómano? Ah, no. El que sale con una divorciada y con dos perros es un ninfómano y un pibidón. Bueno, bueno, manda ya, manda ya. ¿Qué llevo los perros? ¿Qué llevo los perros? Pobre perrito. Con una huella así. ¿Así? ¿Cómo, mamá? Pues con pajaritos en la cabeza. Por eso te dejo tus libros. Claro. Mira, me tienes harta, me tienes harta. No cuidas, no cuidas. Encima me grita. Seguramente a ese con el que sale también le grita. Vamos, vamos. Y ahora te encuentras con cualquiera, ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que sí es un cualquiera? Si yo me di cuenta en seguidita. Bueno, bueno, mamá. Mira, no tengo ganas de discutir. ¿Qué? ¿Te lo llevo? ¿O no te lo llevo? Lo que a mí me interesa. Vamos a ver. Espera, hija. No vayas a acordar. Hay horas. Me va a arrepender. Mira, mamá. Yo creo que después de tantas cosas que estás corriendo, no te los voy a llevar. No te preocupes. No voy a salir. Te acabo. Te acabo. Y... ¿Qué es? Si no sale nunca. ¡Ale! ¿Cómo piensas rehacer tu vida, mi Ana? ¡Ale, maña! ¡Ale, maña! ¡Ale, maña! ¡Ale, maña! ¡Qué es el día de casillas sin su madre! ¡Ale, maña! ¡Ale, maña! Gracias.